Música Hola que tal amigos de youtube como estan sean bienvenidos a un mini tutorial En esta ocasión les vamos a enseñar como pueden hacer estandartes personalizados Como estos que tenemos aqui detras Y tambien los puedes convertir en escudos como este Se ven muy bien Vamos aqui a checar uno por uno para que lo puedan apreciar mucho mejor Tenemos la bandera de estados unidos Uno que se ve muy gaming Tenemos aqui el escudo de celda Tenemos un angel, la puerta del nether, un conejo La master sword El simbolo de youtube El creeper y Florizox Gio es que me gusto mucho el de facebook y me lo quise quedar Perdón, no hice escudos, disculpame, me lo robé Pero, porque estabas escondida Florizox Ah, porque no quería que te dieras de cuenta Se ve muy bonito el de facebook Florizox Si, mira, mi escudo personalizado Siguenos en facebook Y tenemos un sin fin de diseños, verdad Florizox Si, la verdad es que estan muy padres y puedes hacerlos Todos los que tu quieras Hacerte todos los escudos asi Para tener uno diferente para cada dia Y tambien para decorar tu casa Si, tambien puedes poner los estandartes asi Para decoracion de tu casa Y se van a ver super originales Asi es, asi que vamos a hacer una demostracion Con el de Pokemon Florizox Yeeey, yo me quedo con este de facebook Me voy Voy por alla Me voy por alla Asi que nada mis amigos Vamos a comenzar con este mini tutorial Asi que ni mas, ni mas Comenzamos No, no me voy nada Me voy a quedar a ver el tutorial Porque quiero aprender Ok Florizox, vamos a comenzar Ahi te quiero Vamos a comenzar por aqui Ponemos el estandarte Ponemos tinte rojo Asi Florizox Muy bien Ahora, quitamos esto de aqui Y ponemos tinta Asi Ponemos el escudo Bien Ahora ponemos esto asi Bien Ponemos tinte rojo de nuevo Donde esta el tinte rojo? Aqui esta Tinte rojo Asi Quitamos esto de nuevo Ponemos Esto asi Bien Y por ultimo El hueso en el medio Y ahi lo tenemos Florizox Mira Aqui esta Ahi ahi esta la bola Se ve muy bonito Florizox Si, si me gusta Gio Se ve muy padre Y para hacerlo escudo Simplemente buscamos aqui Un escudo Aqui lo tenemos Ponemos Esto aqui El estandarte Y ahi lo tenemos escudo Florizox Se ve muy bien Ay si tengo dos escudos Ah por favor Asi es Florizox Y asi podemos hacer Un sin fin De combinaciones A ver a ver Gio Pero permiteme tantito Eso esta muy dificil Yo no voy a acordarme De todo eso Como le voy a hacer Porque ni modo que te pregunte Y pregunte a cada rato Oye como hago el del pokemon Oye como hago el del facebook Ah pues muy facil Florizox Vas a entrar A esta pagina Que te la dejo En la descripcion Y puedes buscar Los ultimos Estandartes El top de hoy Puedes buscarlos Por categoria O random Ya que hay 1539 pagina De estandarte Florizox Oh eso esta muy bien Aqui tenemos por ejemplo La del portal Del nether Y aqui explica Como hacerla Florizox Es muy sencillo Ah bueno Asi si Porque de otra forma No voy a saber Como Gio Asi es Asi que nada Mis amigos Un mini tutorial Espero te haya gustado Ya saben Si te gusto Este video Por favor Regalanos un like Suscribete a este canal Siguenos En facebook Facebook Florizox Florizox No se te olvide Siguenos en facebook Florizox Twitter Florizox Instagram Florizox Snapchat Florizox Todo Florizox No me esten preguntando Que cual es Ponte el escudo Mira Florizox Florizox En el nombrecito Facebook Florizox Todo Florizox Porque siempre me van preguntando Ah que cual es el facebook Que yo no se cual es Como no vas a saber Todo es Florizox Todas las redes sociales Son Florizox Si Gio Que se lo lleve la fregada Claro Ah tu no cuentas Como que no cuento No Y tambien quiero invitarlo A que chequen nuestro tutorial De esta hermosa casa Florizox Que la hicimos En el video anterior Que esta muy chida Si me gusto mucho tambien Pero Deja de estar pisando Las placas Florizox Ay Florizox Es una canción Mira No Oh dios Dejame Asi que nada Mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Ay yo soy Florizox Hasta un próximo video Bye bye Mira mira Brinco si quiero Mira mira Ah la poli Me voy Me voy Stray